Música 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 Es papilifácila, ven, te lo vas a pasar Me gusta como vos, nos vamos a disfrutar Y hagamos un testigo, yo nos quiero que nos pasen para Puedes cantar, bailar, leír, saltar, a papi No te quedes pensado, la cosa es que feliz Hay que ir pasando bien, será es papilifácilo Vengan todos mis amigos, abuelitos y papás Todos las niñas y las niñas, de todos juntos y para Primero en esa familia, y luego vamos a saltar Y con todo esto se va, y con el tiempo a gritar Es papilifícamente, te lo vas a pasar Me gusta como vos, nos vamos a disfrutar Y hagamos un testigo, yo nos quiero que nos pasen para Puedes cantar, bailar, leír, saltar, a papi No te quedes pensado, la cosa es que feliz Hay que pasar con bien, será es papilifácilo Puedes cantar, bailar, leír, saltar, a papi No te quedes pensado, la cosa es que feliz Hay que pasar lo bien, será es papilifácilo Puedes cantar, bailar, leír, saltar, a papi No te quedes pensado, la cosa es que feliz Hay que pasar lo bien, será es papilifácilo Es papilifácilo Es papilifácilo Es papilifácilo La cinta de los dos ¡Vámonos! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na La cinta de los dos vasos Muy bien, a ver las pasas Que queriste ir a tener, que el control en la dejante pique Cuidado que detrás viene siempre la calcada En medio del ojo no hallarás alto corazón A su lado el dedo indice que es un príncipe Y finalmente, para terminar, el más bajito se llama pulgar Menille anular, corazón indice pulgar Menille anular, corazón indice pulgar Menille anular, corazón indice pulgar Menille anular Menille anular, corazón indice pulgar Este piso fuego, este lo goció Este chuelo verde, este lo río Y este tan gordito, se lo coñó A bendito, cuando habéis aprendido los piedros de la mano Pues vamos a verlo A bendito, cuando habéis aprendido los piedros de la mano A ver, todos. Me dije a mirar corazón, y dije pulgar. Me dije a mirar corazón, y dije pulgar, y dije pulgar. Y dije fiesta. Este piso muero, este lo robió. Este echó el aceite, este lo pilló. Y este tablo brito, se lo cogió. Con él y voy auffle. Gracias por ver el otro día, y gracias por ver el video. Ojalá y está tan есть. Sin justo lo carbonino lo grande piso, e casi no small. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video